Y esto es para ti mija Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si no la tengo Si no la tengo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar ¿Qué mal me siento sin ella? Quiero que sepa que no aguanto la tristeza Que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Y hasta me muero Si no la tengo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Si no la tengo